Me estoy acostumbrando a tus besos y no puedo vivir sin tu amor Si me faltas yo siento una herida muy adentro de mi corazón Pues yo pienso que solo el destino fue el que me hizo encontrarte a ti Aunque solo recorro el camino pero siempre te llevo en mi No quiero perderte amor, no quiero dejar de amarte Pues yo necesito el calor que un día hizo acostumbrarme a ti Solo a ti amor, solo a ti Los momentos que paso a tu lado es por lo que yo quiero vivir Aunque ahora estoy enamorado de todo lo que me hace sentir Pues yo pienso que solo el destino fue el que me hizo encontrarte a ti Aunque solo recorro el camino pero siempre te llevo en mi No quiero perderte amor, no quiero dejar de amarte Pues yo necesito el calor que un día hizo acostumbrarme a ti Solo a ti amor, solo a ti Solo a ti Solo a ti amor, solo a ti amor, solo a ti amor Solo a ti amor, solo a ti amor, solo a ti amor, solo a ti amor Solo a ti amor, solo a ti amor, solo a ti amor, solo a ti amor Solo a ti amor, solo a ti amor, solo a ti amor 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 Solo a ti amor, solo a ti amor